también, ¿ah? Ah, no me diga. Ese buen lateral derecho, misma posición que juega en el Chelsea de Mourinho. Mire lo que le digo. ¿Y qué quiere que le diga? Yo mejor no le digo nada, por respeto a la amistad de tantos años que tenemos. El Chavo Borja, ahí está, le puede pegar de zurda golazo. ¡Gol! De los novios de tu hermana, apareció el cero, pero que vale muchísimo le digo, al goleador, el Chavo Borja enganchó, le pegó de zurda y a cobrar. No es un cero a la izquierda el Chavo Borja, hace el engaño.